Ingeniería aeroespacial, la mejor ingeniería de todas y en este vídeo voy a responder a absolutamente todas tus dudas. Sin perder más tiempo, empezamos. Otra vez volvemos a hablar sobre este tema. Seguramente la mayoría de vosotros que habéis pinchado en este vídeo estáis interesados en estudiar una ingeniería, probablemente ingeniería aeroespacial, y por eso en este vídeo voy a responder preguntas que me soléis hacer en los comentarios o por Twitter incluso. Y además voy a hacerte un pequeño esquema de cuáles son las asignaturas que se dan en ingeniería aeroespacial y qué es lo que te van a pedir más o menos en ellas. Yo no he visto ningún vídeo parecido por internet que te expliquen más o menos las asignaturas. Yo de hecho es lo que buscaba cuando estaba a punto de meterme en ingeniería. Yo quería saber más o menos qué es lo que se daba en cada asignatura. No lo encontré por internet y es por eso que voy a hacer este vídeo. Como sé que en este vídeo habréis entrado muchos que no conocíais este canal, que no me conocéis, Pues bueno, me presento, soy Sergio Hidalgo, ingeniero aeroespacial por la Universidad Europea de Madrid y por la University of Hertfordshire. Y ahora mismo estoy estudiando el máster en Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Valencia. Como ves tengo diversidad de experiencias en universidades completamente diferentes, ya sea en Madrid, en Inglaterra, en Valencia, ahora que estoy. Entonces creo que realmente sí que te puede aportar mucha información lo que te voy a contar, ya que no me voy a centrar exclusivamente en qué es lo que te piden en una universidad, sino que te voy a explicar más o menos en términos generales qué es lo que te van a pedir en la ingeniería aeroespacial y por lo general en realidad en cualquier ingeniería. Antes que nada dejarte claro varias cosas, como siempre que grabo vídeos de este estilo, que por cierto te los dejo en la esquina o te dejaré una lista de reproducción abajo, pues quiero dejarte claro que esto es mi experiencia, ¿vale? Puede ser que te metas luego en otra universidad y tengas una experiencia completamente diferente, puede ser incluso que te metas en mi misma universidad y acabes teniendo una experiencia completamente diferente porque los profesores hayan cambiado o porque tus compañeros no sean iguales, ¿vale? Así que por favor esto tenlo en cuenta. Y sobre todo si realmente quieres estudiar ingeniería aeroespacial, tienes que informarte bien de cuál es la filosofía de la universidad en la que vas a estudiar, porque todas las universidades no son iguales, son completamente diferentes, y te lo digo yo que he estado en varias. En unas le dan más énfasis a unas cosas, en otras le dan más énfasis a otras. Por ejemplo, muchos de vosotros me preguntáis, esto es un ejemplo en concreto, oye, ¿se le da mucha importancia al dibujo técnico? Pues depende, en algunas universidades, yo por ejemplo en la Universidad Europea dimos poco dibujo técnico a mano, la mayor parte del tiempo nos enseñaban a utilizar programas de diseño, sin embargo hay otras universidades en las que te meten full caña con el dibujo. Y esto es un ejemplo, ¿vale? Esto se aplica a cualquier cosa, se le da mucho énfasis a las matemáticas, se le da mucho énfasis a la química, se le da mucho énfasis al inglés, ¿vale? Y por eso te digo, en serio, es lo más importante, enterarte de cuál es la filosofía de la universidad en la que vas a estudiar. Ahora ya sí que sí, vamos con ese vídeo. Primero vamos a responder unas cinco preguntas que me habéis hecho durante muchísimo tiempo. Álvaro Aparicio de Mingo pregunta, ¿Es difícil hacerlo en inglés? ¿Qué nivel es necesario tener? Yo personalmente estudié la carrera en inglés, y creo que es un punto súper importante, o sea, si una universidad te ofrece estudiar en inglés y otra no, yo valoraría mucho lo de que se estudie en inglés, porque en ingeniería aeronáutica todos los manuales, todos los libros, o casi todos, los documentos de la NASA, todo eso está en inglés. Entonces, es importante sentirte cómodo con el idioma, probablemente luego cuando trabajes, acabes trabajando en inglés. Entonces, lo mejor es empezar cuanto antes. Yo al principio, de verdad, os lo tengo que reconocer, estaba un poco cagado, diciendo, hostia, me voy a poner a estudiar cosas que son complicadas en inglés, no sé hasta qué punto voy a ser capaz de afrontarlo. Y al final te das cuenta de que no es ningún problema, porque al final estás todo el rato utilizando las mismas palabras, son como unas 1.500, 2.000 palabras que se repiten. De hecho, yo he llegado a un punto en el que, de verdad, podría decirte que me siento más cómodo hablando sobre cosas de ingeniería en inglés que en español, pero porque he estado ya muchísimos años hablando de ello en inglés. Por ejemplo, cuando hablo de el lift o el drag, es que son palabras que me salen directamente en inglés y hay veces que hasta me cuesta buscarles el sentido en español. Así que no te preocupes, vas a ir aprendiendo el nivel poco a poco y si ves que tu nivel es muy, muy bajo, pues bueno, te métete a estudiar, pero que no necesitas tener un nivel alto, ni muchísimo menos. Para que te hagas una idea, con un nivel B1 puedes empezar y luego poco a poco irás aprendiendo, ¿vale? Con un nivel B1, que es un nivel bastante bajito. Pero lo importante que quiero decir es que porque la carrera sea en inglés, que eso no sea un motivo para no meteros en esa universidad. Al contrario, ese debería ser una ventaja, ¿vale? La segunda pregunta nos la hace Álvaro por Twitter, que nos dice, ¿Oviando que cada universidad y persona es diferente, crees que es posible estudiar la carrera y mantener un nivel aceptable de vida social u otro tipo de actividades de manera regular? ¿O requiere una gran implicación y tiempo que en otras carreras es mucho menor? Desde luego que vas a tener tiempo para hacer tus cosas. Yo, por ejemplo, hago ejercicio todos los días, es algo sagrado. En casos súper excepcionales, me salto a ir al gimnasio o a salir a correr o cualquier cosa, ¿vale? Luego, los fines de semana, pues, hago con los amigos, con la novia. El canal de YouTube lo mantengo súper... O sea, estoy súper, súper centrado en el canal de YouTube, que me lleva muchísimo tiempo. Eso sí, luego no me veréis perdiendo el tiempo viendo la tele, programas ridículos, o estando con el móvil, mirando Instagram. No, yo ese tipo de cosas intento evitarlas, pero porque de ahí es donde elimino mi tiempo. Poco a poco y de forma automática quitarás de tu vida el tiempo perdido, ¿no? El tiempo de estar mirando Instagram, pues, cuando no tienes tiempo es cuando ese tipo de actividades es que ni siquiera piensas en hacerlas. Como yo digo, lo de no tener tiempo realmente es una excusa. A mí eso me parece una excusa súper, súper falsa. Es cosa de organizarse, en serio. Solamente en casos súper excepcionales, tipo en exámenes o cosas así, pues sí, puedes no tener tiempo, está claro. Pero en tu día a día, durante todos los años de carrera, vas a tener tiempo para hacer muchísimas cosas. Edgar me pregunta, ¿cuáles consideras que son los programas o softwares indispensables para trabajar en la industria? Bueno, pues, por orden de importancia, yo te diría que, sin duda, el primero de todos, y quizá te sorprenda, sea Excel. Excel es el más importante porque lo vas a utilizar para todo. O sea, si aprendes a utilizar bien Excel, utilizar bien Excel no me refiero a meter numeritos y ya. No, 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 utilizarlo bien. Saber hacer un montón de cosas. Y no te lo digo porque yo sea súper bueno con Excel, todo lo contrario, ¿vale? Yo no soy muy bueno. Pero precisamente por eso, porque veo a compañeros míos que sí que son muy buenos, veo cómo hacen cosas increíbles con el Excel y que les facilitan muchísimo todo, ¿vale? Así que yo te diría que realmente el Excel es el primero por orden de importancia, ¿eh? Luego yo te diría que MATLAB, porque MATLAB es un programa de cálculo, ¿no?, de matemáticas, y te sirve para todo, para resolver problemas de, yo qué sé, desde satélites hasta fluidos, todo, o sea, todas las asignaturas se puede acabar utilizando MATLAB, ¿no? Luego te diría que CATIA o cualquier programa de diseño por lo general puede ser también bastante importante, ya que si coges su altura con esos programas, pues al final te resultará hasta entretenido cuando tengas que diseñar cualquier cosa y tal. Así que yo creo que también es bastante importante. Y luego probablemente ya algún programa tipo ANSYS Fluent para analizar fluidos o incluso alguno de Finite Element Analysis, de estructuras. Pero aquí lo importante que quiero decirte es que aproveches al 100% cuando te intenten explicar cualquier programa de estos en la universidad. Normalmente esto se hace en prácticas, a lo mejor incluso por la tarde en la universidad y todo este tipo de cosas. Entonces, por lo general, la gente suele pasar de aprender estos programas en caso de que no sean obligatorias esas prácticas. La gente como que suele no ir o suele ir, pero pasar del tema. Yo te recomiendo que en realidad estés full atento porque en esos momentos va a ser cuando vas a aprender y realmente esos van a ser los programas que luego vas a acabar utilizando en tu vida, en tu día a día como ingeniero. Por lo tanto, eso creo que es lo más importante. Intentar aprender a usarlos como sea. Y no solo eso, sino que si lo enfocas desde otro punto de vista, pues ten en cuenta que si tus compañeros pasan de aprender, pero tú no, pues ya estás desmarcándote por encima de ellos. Que eso también es importante. Mr. Martínez me pregunta si recomendaría tener alguna preparación previa. Haber leído libros, conocer terminología, fórmulas, antes de hacer la carrera. Con todo lo que sea en física primero y segundo de bachillerato es suficiente para empezar. Un saludo. Bueno, pues tú ten en cuenta que con lo que vas a aprender, que bueno, ahora te explico el esquema de todas las asignaturas, va a ser todo nuevo, ¿vale? O sea, vas a tener una base muy, muy básica de bachillerato y con eso vas a tener que aprender un montón de cosas, ¿vale? Entonces, no te preocupes. Si te interesa el tema, creo que es más importante en cuanto a esto tener conocimientos de aviación en general, ¿no? Conocer qué tipo de aviones vuelan ahora, qué tipo de aviones volaban antes y tal. Porque eso al final hay mucha gente que no lo sabe y por no saber eso, al final, pues acabas confundiéndote en clase, etc. Pero tema de fórmulas y tal, en serio, no te preocupes de eso antes de la carrera porque vas a tener suficiente. Pero bueno, si quieres, pues tengo varios vídeos hablando sobre aerodinámica. De hecho, te dejo aquí un vídeo en el que recomendaba los mejores libros desde mi punto de vista, o por lo menos de los que yo me he leído, sobre ingeniería aeronáutica y te explicaba por qué también. Y ahora, Marco Nieto me pregunta, ¿qué ramas de la física se estudian? ¿De qué tratan las asignaturas más importantes que has cursado? ¿Podrías hacer un resumen de las especialidades de la carrera? Entonces, vamos con el esquemilla. ¿Sí, no? ¿Se lo enseño ya o qué? Sí, sí, vamos con ello, ¿no? Venga, vale, vamos. En primero vas a acabar teniendo las mismas asignaturas que cualquier persona que se meta a una carrera de ciencias, ya sean matemáticas, física o cualquier otra ingeniería, ¿vale? Es importante que tengas esto en cuenta porque realmente van a ser la base de lo que luego aprenderás más adelante. Pero luego tendrás un conjunto de asignaturas en las que te enseñarán un poquito sobre un tema muy extenso para que te suene en el caso de necesitarlo en un futuro. Pues aquí tendremos asignaturas tipo economía, química, transporte aéreo, recuerdo, asignaturas del estilo que son muy profundas pero que te explican súper poco la puntita de iceberg. Esto es para que cuando más adelante te salga algo sobre este tema pues que tú tengas un poquito los medios para saber por dónde tienes que buscar. Pero en realidad, si tú ahora me preguntas a mí cualquier cosa de transporte aéreo, o de química, ¡buah! Es que, en serio, no sabría por dónde salirte, ¿vale? Lo que sí que podría hacer es en 20 minutillos buscar muchísima información porque sabría por dónde buscar, sabría por dónde irían los tiros y entonces ahí ya sí que te podría responder. Porque en el trabajo, en tu día a día, no van a ser exámenes de te tienes que saber esto, respóndeme al instante. No, te dirán, oye, para dentro de una semana necesitamos que en este proyecto hagamos tal cosa. Entonces tú, si no sabes de ese tema, pues te buscarás información y te pondrás al día. Bueno, dentro de matemáticas diremos que tendremos dos grandes bloques. Algebra, que es toda la parte de matrices y determinantes y todo eso que se da en el instituto, pero de verdad, muchísimo, muchísimo más teórico. Es súper abstracto. A mí, sinceramente, no me gustó nada. Algebra, me pareció una pedazo de locura. Pero bueno, al final, pues más o menos le coges cariño y al final, sí que es verdad que se acaba utilizando más de lo que pensaba, yo por lo menos. Y luego tenemos la parte de cálculo, que es todo lo de derivadas, integrales, calcular áreas, que bueno, al final eso es integrales, pero todo eso, ¿no? Y luego tenemos la parte de física, donde aquí pues darás desde el movimiento, tipo movimientos circulares, movimientos rectilíneos, acelerados, tal cual. Luego darás también fuerzas, luego también darás electromagnetismo, gravedad... Ya te digo, no te estoy poniendo los nombres de las asignaturas en concreto, porque al final, sea una universidad o sea otra, al final vas a dar lo mismo con nombres de asignaturas diferentes, pero al final va a acabar siendo lo mismo. Quizá más difícil, quizá más fácil, pero la esencia va a ser la misma. Luego en segundo, ya se abren varias ramas. Una de ellas, por ejemplo, es la de materiales y estructuras, donde te explicarán primero las estructuras moleculares. ¿Qué tipos de vigas son buenas para unos casos? ¿Qué tipos de vigas son buenas para otros casos? Y luego más adelante, por lo menos yo en la asignatura de estructuras, di ejercicios más enfocados a las fuerzas que tienen que soportar estructuras aeronáuticas, ¿no? Tipo el fuselaje de un avión, las alas, etc. Más o menos, como ves, tiene toda una progresión, ¿no? Vas desde abajo y poco a poco vas progresando. Luego, por ejemplo, tendríamos otra rama que es la de termodinámica, en la que te explicarían el comportamiento de los fluidos desde el punto de vista de la presión, la temperatura, la densidad. Si yo cambio la densidad, ¿cómo va a cambiar la temperatura? Si, por ejemplo, el aire entra a un motor de avión a una cierta presión, a una cierta temperatura, el compresor lo va a comprimir hasta cierta presión. Entonces, por haber comprimido el aire hasta cierto valor de la presión, la temperatura y la densidad también van a cambiar. Todo ese tipo de cosas. Esto es súper, súper importante para motores, ¿no? Para toda la parte de propulsión. Es, en serio, muy, muy importante. Si te gusta toda la parte de motores y tal, pues que sepas que termodinámica 100%. Yo la odié a muerte y con todo lo de las ondas de choque y tal, acabé amándola. Me encanta ahora la termodinámica porque al final ondas de choque acaba siendo todo termodinámica y al final le cogí muchísimo cariño. Luego también tendrás otra rama de fluidos donde empezarás a ver cómo se comportan los fluidos en todas las condiciones. Que si con gravedad, que si sin gravedad, si son compresibles, si son incompresibles, cómo actúan frente a fuerzas de presión, cómo se comporta el aire dentro de la capa límite. En serio, muchísimas cosas, ¿vale? Luego también tendremos otra rama centrada a aviones, ¿no? Esta ya sí que será más centrada a aviones, que será tipo identificar qué tipos de aviones son estables, bueno, antes que eso, qué es la estabilidad de los aviones, cuándo los aviones son estables, cuándo son inestables, identificar si un avión va a ser estable o no lo va a ser, etc. También aprenderás sobre puntos de operación de los aviones, tipo en despegue, aterrizando, en crucero, velocidad crucero, quizá también veas cosas de helicópteros, ¿vale? O sea, aquí como vas viendo la pirámide va siendo como de más general a más específico, dependiendo de las asignaturas, las especialidades que tú vayas eligiendo, pero creo que sí que estás podiendo más o menos tocar lo que luego acabarás viendo en las asignaturas. Y luego tenemos otra rama que probablemente a muchos de vosotros os interese, que es la que tiene que ver con el espacio. Tema de mecánica orbital, optimización de maniobras orbitales, yo que sé, qué tipo de energía se utiliza en el espacio, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el espacio, pues aquí también tenéis una pequeña rama que sale y realmente pues yo he tenido unas tres o cuatro asignaturas de este tema y al final acabas aprendiendo muchísimo. Así que podemos decir que más o menos ese ha sido un mega, super, hiper resumen de las asignaturas de la carrera. Obviamente te he contado es que no es ni la punta del iceberg, ¿vale? Tú ten en cuenta que estos son años de estudio y te lo he resumido en minutos, ¿vale? Pero bueno, creo que yo por ejemplo antes no tenía ni idea que era termodinámica, no me hacía ni a la idea de que era termodinámica. Bueno, creo que más o menos te lo he podido explicar. Así que espero realmente haberte ayudado con esto, pero ahora vamos con la pregunta que muchos de vosotros estáis esperando. Juan López me pregunta ¿qué salidas laborales tiene la carrera? ¿Cuánto se gana? Vale, salidas laborales, todo lo que tenga que ver con volar, cosas que vuelen, vas a poder meterte tú de por medio, cosas que tengan que ver con reducir la resistencia aerodinámica, también vas a poder meterte tú de por medio, extraer energía, generadores eólicos, etcétera, también vas a poder estar tú de por medio, ¿vale? Cualquier cosa en realidad que tenga que ver con fluidos, tú vas a poder estar de por medio. Y ahora, ¿cuánto se gana? Bueno, pues he buscado así por internet y dicen que en España el sueldo medio de un ingeniero aeronáutico es de unos 2.500 euros, que bueno, pasado a dólares será más o menos unos 2.700, pero tú ten en cuenta que esto es súper general, o sea, yo creo que no vale ni tomarlo como referencia porque puede ser que seas el peor ingeniero del mundo, que nadie te quiera a su lado y que acabes teniendo el peor puesto de todos o que seas lo contrario, que seas el mejor de todos, que todos te quieran en su equipo y que tengas un puestazo. Por lo tanto, ahí pues probablemente ganarás muchísimo más que si eres el peor de todos. No solo eso, sino que la suerte también influye. A lo mejor justo presentas tu trabajo fin de carrera y lo escucha justo una persona que quiere meter mucho dinero sobre eso y te contrata o lo que sea. O sea, la suerte es un factor muy importante, por supuesto, y también los contactos. Si tu tío, primo, abuelo, de lo que sea, es el jefe de no sé qué empresa que es súper importante, pues obviamente vas a tener muchísima más ventaja sobre cualquier otra persona que no tenga ese tío, primo, abuelo. Lo más importante de todo es que si te vas a meter aquí, sepas a lo que venimos a jugar. Aquí venimos a estudiar, venimos a aprender sobre aeronáutica, a entender las ecuaciones. Por favor, no acabes siendo ese ingeniero aeronáutico que no entiende las ecuaciones. Las ecuaciones son maravillosas. te están explicando cómo funciona el mundo matemáticamente, te están dando un superpoder, ¿no? En serio. Entonces, por favor, valora eso porque a mí me parece que es brutal. Pero además, la magia de la ingeniería es que todas esas cosas súper complicadas y esas ecuaciones súper locas tienen una aplicación real en el día a día. Puedes hacer cosas, puedes hacer máquinas que utilicen toda esa física. No es como, por ejemplo, matemáticas, estudiar la carrera de matemáticas o la carrera de física que yo, por ejemplo, dudaba sobre estudiar ingeniería, matemáticas, en matemáticas y física, sobre todo en matemáticas y en física también, en una parte tipo física teórica y todo eso que es súper interesante, pero no son, no vas a tener aplicaciones reales, no vas a inventar una máquina que en el día a día puedas ver que utilice esa física porque es súper complejo y súper teórico. Entonces, a mí eso es lo que me gusta, escuchar un motor de F-18 y saber lo que está pasando, entender que el aire, ahí lo que estás viendo está saliendo a velocidades supersónicas, entender por qué están apareciendo esos diamantes, entender por qué los aviones suenan tanto, entender por qué los aviones vuelan, todo ese tipo de cosas son súper complicadas y podemos verlas en el día a día y es lo que realmente a mí me parece increíble. Si estás pensando en estudiar la carrera, suscríbete a este canal para no perderte el contenido que estoy haciendo porque poco a poco, como estás podiendo ver, si has visto los vídeos anteriores, está mejorando muchísimo la calidad. También te diría que me siguieras en Twitter ya que por ahí aviso cuando voy a hacer un directo en Twitch, comento cosas, hacemos encuestas, bueno, pues un montón de cosas entretenidas sobre ingeniería aeronáutica, pero sobre todo lo de Twitch quería hablar un poquillo sobre ello ya que me voy a poner durante estos días, ahora que vienen los procesos de selección para universidades y todo eso, pues voy a estar respondiendo dudas y avisaré por Twitter, ¿vale? Pues no sé, nos pondremos a hablar sobre, por ejemplo, cómo preparar exámenes en la carrera, ya que creo que es algo vital que no se explica. Al final, en la carrera vas a tener que aprobar los exámenes, ¿vale? Entonces, hay un momento en el que yo, que fíjate que a mí me encanta aprender y todo eso, yo hay un momento en el que cuando los exámenes los veo cerca, hago, me cambia el chip completamente y ya me da igual aprender, ya solo me importa aprobar. Entonces, hablaré en Twitch de esto, cómo lo llevo yo a cabo, ¿no? Que cuando es ese momento, cómo de duro es la época de exámenes en ingeniería, etcétera. Creo que realmente puede ser muy valioso para todos aquellos que queráis meteros a estudiar. Y por cierto, dejadme abajo en los comentarios de dónde sois y vuestra experiencia estudiando, qué es lo que queréis estudiar, dónde queréis estudiarlo, etcétera. Muchas gracias por haber visto este vídeo, dale un pedazo de like, suscríbete a este canal y aquí tenemos el nuevo regalito que lo pondré por aquí, ¿vale? Así que ya sabes, como siempre, ante todo, ciencia o plomo. Por cierto, por si no te has dado cuenta, aquí el Space Satell está orbitando, ¿vale? En esta foto está orbitando porque tienen aquí las compuertas abiertas, así que más mágica de lo que pensabas, seguramente. y aquí el link, ¿no?